Me embaracé a los 12 años. Mi familia no sabe. No me quería creer, pensaba que no era cierto. Hasta sentí que el mundo se me estaba cerrando. Para otros es una desgracia, para otros es una bendición. Yo me sentía muy mal psicológicamente, me pasaba llorando. Porque en ese momento no tenía a nadie. Yo estaba donde tú estás. Yo me sentía como tú te sientes. Y sé que lo más difícil es pedir ayuda. Nosotros somos BIFAC y creemos que no importa de dónde vienes. No importa por qué te embarazaste. No importa tu religión, nos importas tú. En BIFAC te ayudamos cuando tienes un embarazo inesperado. Me ayudaron a volver a elevar mi autoestima. Y te enseñaron a valorar la vida. No dejarnos caer por nada del mundo. Nosotros también somos mamás. Y creemos que toda mujer embarazada merece ser cuidada. Atendida. Y respetada. En sus decisiones y en su persona. No somos un albergue. Y sin embargo me recibieron con los brazos abiertos. Hija, ya tienes tu lugar en BIFAC. Y cuando conocí ahí todo cambió mi vida. No te preocupes que nada te va a hacer falta. No somos tus familiares. Son más que mi familia. Me ha ayudado, me ha apoyado en el momento más difícil que yo me sentía sola. Me han apoyado mucho psicológicamente, espiritualmente. Nosotros solo queremos que salgas adelante. Estoy aprendiendo muchas cosas. Ahí aprendí computación y las demás clases que los dan. ¿Qué es BIFAC? BIFAC es muchas cosas. Pero lo más importante. BIFAC es ayuda para ti. Sin nada, a cambio. Sabemos que lo más difícil es decidirte a pedir ayuda. Ven y nosotros te escucharemos. Es completamente confidencial. Y seguro. En BIFAC lo que más nos importa. Eres tú. 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 Eres tú. La ventana que se abre cuando todas las puertas se han cerrado. Y tú.